No me acuerdo, me acuerdo que siempre fui de la U, eso te lo digo todo, y en mi familia son todos azules y los que no eran los volteamos así, ahora son todos azules y no hay ninguno que sea de la corcha y nadie me cree, pero es verdad, yo tengo una familia muy numerosa de campo A mi me dio mi padre que es de Colo Colo, por primera vez a los 5 años al estadio y a mi me gustaron los que andaban corriendo de azul, no tenía idea de quién era, no lo había visto nunca pero me motivó el color azul y pedí una bandera azul y mi padre ahí estaba de muerte y de ahí que quedé pegado con los colores, pero ahora él es de la U, más que yo ¿Cómo se saluda acá? Así, así, pero no así, ahí sí está más Da lo mismo, da lo mismo Igual es así ¡Vamos, guía loco a rezar solas con un mal! ¡Ah, así! Gracias A Colo Polo Ellos son exitistas, ellos son hinchas de los triunfos, nosotros somos hinchas de la camiseta Si no, vamos a volver a ver, si volverán todos azules, este campeón Una vez más, y todos juntos la vuelta más ¿Y qué para ustedes es a camiseta? Esta la quiero más que a mi señora, vos ¡Eso no! Bueno, va a llegar el Monumental al hoyo así, ¿cachai? Matándome, así va a mostrar, primero desinfectando. Bueno, nosotros cuando nace la Barra éramos niños y éramos los chicos de la Barra que había antes, que era el Imperio. La Oficial, digamos. Que era la Barra Oficial del Club, la reconocida, todo. Pero nosotros ya por una cuestión de generación no nos llevábamos. Cantábamos con más aguance que la otra gente, que ya eran treintones, cuarentones, no venían con tanto ritmo. Y ahí ya al quebre definitivo nos cambiamos. Y como nos ganamos en la parte de abajo de la Barra, quedamos por los de abajo. ¡Chucha! ¿Quiénes son los que pitean? ¡No, son esos buenos de abajo! ¡Y cabrón, no te hago! ¡No! Por la gente, somos los mejores que hay aquí en Chin. ¡No, son esos buenos de abajo! ¡No, son esos buenos de abajo! Los temas que cantan las barras, por lo menos acá en Sudamérica, tienen ritmo. Y tienen tonalidades basadas en melodías populares, la mayoría. Y que son fácilmente transformadas, en nuestro caso, al rock. Muchas veces fui preso y muchas veces rompí la voz. ¡No, son esos buenos de abajo! ¡No, son esos buenos de abajo! ¡No, son esos buenos de abajo! ¡Fuerza, luz de abajo! ¡Fuerza, margen de azul! ¡Fuerza, no derecha de la tuya animación! No se lea el frente de un padre es como si hubiese echado un gol, pero por tres minutos que dura el tema. Nosotros nos subimos a tocar el tema y prenden una bengala, compadre, así, en la esquina, prenden una bengala y era así, honda, meter un golpe, honda, ser Marcelo Sala, ser matador, tres minutos. Yo no entiendo a esa gente que no entiende esta pasión, yo algo ya lo quiero, lo llevo adentro del corazón, yo algo ya lo quiero, lo llevo adentro del corazón, yo algo ya lo quiero, lo llevo adentro del corazón. Si dieron a elegir de nacer de nuevo y de cambiar de vida, pico, bueno, elegíamos mil veces, el mismo camino, y quizá lo haríamos mejor y quizá antes. Cuando nació mi primer hijo jugaba a la U a la misma hora en el estadio y obviamente estaba en el estadio.